Un Grammy, señores, un Grammy así espectacular, porque vamos a hablar de una de las reinas en estos momentos en el mundo, que es Rosalía. ¡La Rosalía! ¡La Rosalía! ¡La Rosalía se presentó en Bogotá el pasado miércoles! ¡La amo! Y obviamente la red estuvo ahí en ese concierto. ¿Quieren ver los famosos que estuvieron? ¡Obvio! ¿Quieren ver detalles? ¡Oh, vean esto! ¡La Rosalía! ¡La Rosalía! ¡La Rosalía! ¡La Rosalía! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! La cantante Rosalía, después de su gira por Brasil, Chile y Argentina, llegó a Colombia y como a nosotros nada se nos escapa, estuvimos en el concierto que dio el pasado miércoles 31 de agosto en Bogotá. Los asistentes hicieron fila desde muy temprano y varios famosos aparecieron para disfrutar del show de la Rosalía. Me encanta. La verdad es que no me sé de sus canciones, no he oído todo el disco, pero llevo mucho tiempo tratando de ver su show y me lo ha recomendado muchísimo, así que ya se nos dio la oportunidad. ¿Te fascina la Rosalía? ¿Qué es lo que más te gusta? Me encanta. La verdad, ese estilo que ella ha impuesto entre el reggaetón, el flamenco, sus raíces, su cultura, esa mezcla tan espectacular que ella ha hecho, creo que es lo que más me impacta de ella. A disfrutar del concierto de Rosalía. Sí, es increíble que estemos trayendo artistas tan chéveres y más como Rosalía. Sofía es fan, re contra fan de ella y pues teníamos que venir hoy a acompañarla. Sofía, bueno, eres súper fan. ¿Qué es lo que más te gusta de Rosalía? Absolutamente todo. Me identifico con ella. Hoy me vine de moto, mami, para el concierto. Pensaste mucho en Luka, además en el peinado. Me parece una artistaza impresionante. Ella creo que ha marcado como nuevos caminos dentro de esto del entretenimiento y sin duda tiene un show espectacular y bueno, estoy muy contenta de poder verlo. A las 9 y 30 de la noche el coliseo estaba lleno. Más de 12 mil personas gritaron para que Rosalía saliera al escenario. Y salió la Rosalía junto a sus bailarines con unas máscaras luminosas. Rosalía aprovechó el momento e hizo una confesión. Mi primer amor era con Liana. Mira, no voy a decir que puedo meter el anonimato. Porque soy maja, pero sí. Era de aquí, tenía unos ojos verdes increíbles. Y bueno, pues no se dio, pero me pregunto lo que había pensado en él ahora. La cantante española, exitosa por canciones como Despechada, Con Altura y Biscochito, entre otras, le cumplió a su público colombiano y ahora sigue su gira por Latinoamérica. ¡Bravo! ¡Qué delicia! ¡Ay, tanta la Rosalía, mi amor! Fui invitada, debo decirlo, que fui invitada. ¿Y? Mi amor, la responsabilidad es el trabajo, me perdieron más. Ay, sí, yo tampoco pude. ¿Cómo te puede llegar a parecer? Oigan, algo me dice que no te creas. En la invitación decía, se reservan los derechos de admisión y peliteñidas. Les voy a decir una cosa, no hay nada que a mí me parezca más fantástico que estar viendo a esta muchachita crecer enfrente de nuestros ojos. ¿Se acuerdan cuando sacó su primera canción? Sí. Tenía una vocecita de niña y una... Y hoy en día es un mujerón, no es un espectáculo. Oigan, que el show sensacional, que el cuerpo de bailarines. Déjenme decirle. Que es la cosa más... Ella es bailarina, es que yo creo, porque uno ve los videos de la Rosalía de verdad y le mete la ficha total, esos bailes que uno dice y se vuelve tendencia en TikTok. No, pero además que es una muy confiada y muy segura y muy orgullosa de sus raíces. No, eso es un muro. Eso es un muro. Él así le mete todas las palmas. Pues bueno, tú lo has visto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!